Muy buenos días, ¿cómo estamos? Bienvenido a la gran fiesta. ¿Cuál fiesta? La Pascua del Señor. Ya hoy con este día jueves santo ha terminado el tiempo penitencial de la cuaresma y iniciamos en el gran trido pascual, los tres más grandes días de la historia de la salvación para la humanidad. Y hoy empezamos ya pues este trido pascual con este jueves santo. Pidamos que el Espíritu Santo nos inunde, nos ilumine, nos guíe y nos introduzca al misterio de esta gran celebración. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Bien, pues hoy el Evangelio nos describe la gran cena del Señor, la cena de lo que conocemos como la última cena, que en realidad fue la primera misa que Jesucristo celebra con sus discípulos, donde los instruye cómo celebrar la misa, cómo celebrar la Eucaristía. Y este evento es la institución de la Eucaristía. Hoy, de hecho, hoy hay tres elementos muy importantes de celebrar en este Jueves Santo, que es eso, la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio y el mandamiento del amor. Que Jesús, precisamente en la cena, se ciñe la toalla y se pone a lavarle los pies a sus discípulos, que es el símbolo del amor, del servicio, de la entrega. Y les dice Jesús, les he dado ejemplo para que ustedes hagan también lo mismo. Y en este desarrollo de la cena, pues ahí estaba Judas al principio y, de hecho, participa en la cena. Porque dice, tras entrar en el bocado, tras el bocado, cuando Jesús le dio el pan, dice, entró en el Satanás y se salió en la oscuridad, en las tinieblas, con su cometido de ir a buscar a los fariseos y a los escribas y a los maestros de la ley y a todas las autoridades religiosas para entregarles a Jesús. Y también, pues ahí, Jesús da todas esas instrucciones. Pero esos son los tres importantes elementos celebrativos de este día, Jueves Santo, el primer día del Triduo Pascual, donde se celebra la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estos tres días de la Pascua, del paso del Señor, de que Cristo viene y pasa entre nosotros, pero no quiere pasar, sino que se queda y se queda precisamente a través de la Eucaristía. La Eucaristía es la presencia real y permanente de Cristo, como en ningún otro sacramento. En todos los demás, en el momento de que se le celebra el sacramento, ahí se hace presente de una manera muy eficaz Cristo, real y verdaderamente presente. Pero en la Eucaristía no solo se hace presente, sino que se queda en el sacramento, en la hostia consagrada, ahí en el sagrario. Ahí está real, permanentemente presente Jesucristo, como está en el cielo, sentado a la derecha del Padre, con todo su poder, su gloria y su divinidad, además que bajo las apariencias de pan, que parece pan, pero que no es pan, que huele a pan, pero que no es pan, que sabe a pan, pero que no es pan. Es Cristo vivo, glorioso y resucitado. Y hoy celebramos eso y también el día de hoy, pues una gran felicitación a todos los hermanos sacerdotes en el mundo entero, porque hoy es el día que celebramos la institución del sacerdocio. Y el sacerdote no es otra, sino personas llamadas de entre el pueblo, de entre los hermanos, para ser representantes de Cristo. Somos consagrados, es decir, dedicados a lo sagrado, dedicados a Dios, para representar a Cristo maestro, a Cristo pastor, a Cristo guía, que guía, alimenta, conduce al pueblo, educa al pueblo de Dios, para ejercer la autoridad de Cristo en la iglesia. Ah, por supuesto, bajo la conducción de un obispo, que son los representantes de los apóstoles, o son los que ejercen la autoridad de una manera plena en la iglesia, de la autoridad de Cristo, en la triple dimensión del sacerdocio. Entonces, el tercer grado, entonces, es algo maravilloso. Hoy, felicitaciones a todos los hermanos sacerdotes. Hoy, a toda la comunidad, es un día también muy importante para que feliciten a sus hermanos, a sus pastores, y para que oren por ellos, oren por nosotros, oren por los sacerdotes, para que seamos, no es suficiente ser buenos, necesitamos ser santos, o sea, es decir, manifestar de una manera más evidente la santidad de Jesucristo. Entonces, para eso necesitamos mucho de la oración del pueblo de Dios, del apoyo, de la cercanía del pueblo de Dios, que nos ayude a mantenernos en nuestro lugar, de hacer presente a Cristo, pastor para el pueblo de Dios. Entonces, felicidades a todos los sacerdotes, y también, pues, a todo el mundo, a toda la comunidad, a ejercitarnos en este mandamiento que el Señor nos dio, este mandamiento del amor, amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y el amor se traduce, pues, efectivamente ahí Jesús nos da el signo claro, en servicio, en servir a los demás, en servir al prójimo. Y al servir al prójimo, servimos a Cristo, que vive en el prójimo. Así que, vivamos, pues, este día, este jueves, pues, en ese espíritu. Ojalá que tengamos oportunidad de ir a la gran misa, la gran celebración, la gran solemnidad de la cena del Señor, y participar, pues, con toda la eficacia, es decir, estando en gracia de Dios, y poder acercarnos a comulgar, porque hoy, pues, se instituye la misa, la Eucaristía, y qué mejor manera de celebrarlo que participando en la Santa Misa. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, te conceda su paz, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo y la Virgen, te envuelvan con su manto. ¡Sigamos feliciando! ¡Sigamos a Cristo, nuestro pastor!